Si esta esto es que voy a tener que subir despues Y tiene toda la pinta que voy a tener que subir otra vez Es extraordinario Tengo que utilizar el cual Veamos como funciona Claro, claro, solo me quiero ver Y aqui puedo saltar pero creo que voy a matar Si He visto que podia saltar y digo salto ves que pasa Parece que puedo tirar para colocarla Ahora si puedo saltar Venga Muévete Ostia, es que no puedo Vale, saltando aqui No me deja Ah Ehh Aja Esto por aqui Y esto por aqui No se si esto esta bien porque Yo si subo por aqui Pero creo que no esta bien Si puedo subo por ahi no puedo saltar Lo he hecho si de saltar de ahi Ahi Subirme ahi Y De ahi a No No Si Si Es que no estoy tan largo eh Vale 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 Sube, sube Me encanta lo de La mierda esta Esta bloqueado Solo tengo que soltar el mecanismo No, asi no hay Vale Vale Por aqui También esta bloqueado por el otro lado Vamos a ver lo que hay por aqui primero Algo Por ahi primero hay algo Que es lo que voy a Habitar Ahora solo tengo que llegar arriba Tengo que calcular bien Esto solo es una zona Los mongoles lo destruyeron todo Y la ciudad Se hundio bajo el hielo Esto es una paraguaya Para los amigos Bueno yo me tendria que ubicar Un Un saltador De eso Y desde ahi no me lo tengo No 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 haces ruido para nada Ahora solo tengo que llegar arriba Tengo que calcular bien No Esto es para detener No No me deja No mas La gente de Jacob estaba muy adelantada a su tiempo Ojo donde pisas Lara Si Bueno y ahora como paso para allá Bueno y ahora como paso para allá Vale Vale ahora estoy aqui Es un paso vale Es un paso vale Vale Paciencia Lara ¡Ya! ¿Ya que? Vale ya ya Vale Este es aqui arriba Hombre, digo, yo ya se no se agarra y ya me ha cagado y me sintiera un teto. Agarrate, la otra mano. Uff, esto es para entrar, pues tócate las narices. Tócate las narizuelas un poquito. Sí señor, una especie de mamorra muy pepina. Un códice. Este trata de las técnicas de arquería avanzada desarrolladas en Bizancio. Lo primero, cómo voy a llegar ahí arriba. ¿Vale? ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, ahora es tan fácil como... Vamos a poner esta aquí. Esta ahí. Y esa ahí. Vale. ¡Campanas! La ciudad antigua está cerca. Lara. Estamos en la montaña que hay sobre el glaciar. ¿Veis a la Trinidad? Sí. Están iniciando la operación. Ahora estoy entrando en la ciudad antigua. Escucha, Sofía. No os precipitéis. Dejaremos algo de tiempo. En breve te vuelvo a llamar. No para actualizar. Sí, ¿dónde estoy ya? Ahora, mira. El 65% de esto. Y aquí... El camino debe inmortar. El hombre. No pensé que había muerto. El frío me carcomía. Y cada vez estaba más débil. Aunque viese a los seguidores del profeta acampados en la cresta de un valle verde y extraño. Caminé con dificultad. Paso a paso. Con mi espada en la mano. Intenté cargar. Con un grito de guerra asomando mis labios cortados. Pero perdí el... Vale. No tengo eso. Por eso no hay nada. Entramos en la ciudad antigua. Uff. Qué cosa más rara. Está... Mira, mira, mira. La hacía... Ahí como metía. Creo que esto no se ha hecho de la puerta. Porque que sea. No hay nada. Lo que tenga nuestro lugar. La puerta de la puerta, la puerta, la puerta. Está en la puerta. Cuenta que waited. Lo que tenga que ser. Lo que se ve. Lo que hace. Lo que hace. Lo que hace menos. Tienen pinta de... van a dar caña... Pero caña... Ah, son inmortalos. Oh, para abajo. Eso no mola nada. No es que te cae encima de atacar. Te va a atacar. Te empieza a oprimir. Míralo, una placa de hielo. Como que la lia a espalda. A este punto de salir de ahí. De todo lo lamentado que hay ahí. Con hacha ahí. En plan guerrero. Ultra tocho. No, no. Ahora. Ahora sí. Les da igual... Que si arma o... Vamos. Vale. Campamento. Y lo vamos a utilizar. Para que se guarde. Eh... Veo que hay... Cosas para mejorar las armas. No de la de esta. Solo de la de esta. Pero no de esta. Nada, fuera. Me voy a dejar... Absolutamente... Nada. Vamos a ver. Vale, Teresa. No, nada. ¿Vale? Gracias por ver el video.